Buenas, Defensa Queen es nuestro proyecto que se encuentra justamente sobre la calle Defensa en intersección con la reanobada Avenida Caseros. Son unidades de uno y tres ambientes, tanto al frente como al contrafrente, siendo las unidades del frente un poco más grandes y todas estas unidades tienen balcones aterrazados para aprovechar lo que es la vista privilegiada al Parque Lezama. Vistas abiertas, luminosas, al verde, se ve el museo, se ve Puerto Madero. La verdad que las vistas del frente son increíbles. Se encuentra en lo que creo que es hoy la zona con mayor desarrollo de la capital federal, que es la Avenida Caseros. Sufre una transformación gastronómica, edilicia, la cantidad de restaurantes y proyectos que hay sobre la zona es increíble. Ninguno sobre la calle Defensa, entonces creo que en ese sentido tenemos las mejores vistas y ubicación del lugar. El estado de obra, terminamos las losas, estamos trabajando en los yesos, en el departamento de Muestra y proyectamos terminar el edificio aproximadamente para enero o febrero del año que viene. Coronavirus mediante, digamos, ¿no? Los valores parten de las unidades monoambientes alrededor de las 90-100 lucas y los departamentos de tres ambientes aproximadamente en los 150.000 dólares. Financiamos en pesos, un adelanto, el resto en cuotas, ajustado por la Cámara Argentina de Construcción. Financiamos en pesos, un adelanto, el resto en cuotas, ajustado por la Cámara Argentina de Construcción.